Ya nos queda nada, cinco minutos para terminar, pero es que aprovechando de lo que ha dicho Maybor, lo voy a seguir leyendo noticias, porque si en Estados Unidos se está cogiendo recursos de los autóctonos para una inmigración ilegal, descontrolada, mire lo que pasa aquí en España. Dice, España ha entregado a Marruecos más de 320 millones entre ayudas y créditos en cuatro años, 320 millones, y mientras se lela sin atender. Dice, la Unión Europea entrega, atención, 624 millones de euros a Marruecos para contener la inmigración ilegal. Sigamos, Interior entregó a Marruecos 32 millones en dietas e incentivos personales para combatir la inmigración. Otra más, la Unión Europea destinará 500 millones de euros para ayudar a Marruecos a frenar la inmigración irregular. Otra, el gobierno ya lleva donados 118 millones a Marruecos para vigilar sus fronteras y costas. Y otra, España pide a la Unión Europea más ayudas para Marruecos en su lucha contra la inmigración. Seguimos, Marruecos sobre las ayudas de la Unión Europea contra la inmigración ilegal, es menos de lo que gastamos. Y otra, seguimos, Moncloa obligada a aclarar la polémica de los 45.000 millones de euros que mencionó Sánchez en Rabat. Pero es que si seguimos, dice Bruselas aprueba otros 20 millones para fomentar la llegada de inmigraciones ilegales a Canarias. Pero es que, señores, lo dejo abierto, quedan 5 minutos. Estamos, encima, promocionando la inmigración ilegal, dando el dinero, como decíamos aquí, a un país que, bueno, que no es amigo, por lo menos no es, y sin ningún control. Millones y millones que llegan de Europa, que llegan de la Administración Central, y aquí no hay ningún control de nada. ¿Dónde se queda todo eso? Eso es dinero que sale de la nada. Que a nadie se le olvide esto también. Es otra de las, quizá la tercera gran enfermedad a la que nos hemos acostumbrado. Que aquí ya la generación del dinero ya no está respaldada por nada. La fabrican en Frankfurt y nos llega. Y parte de ese dinero es el que está yendo a Marruecos para que hagan ellos el trabajo. Luego otra cosa es que lo hagan más, menos, para controlar esa inmigración ilegal. O sea, nos hemos acomodado. O sea, ni siquiera fiscalizamos si eso está ocurriendo, ¿no? Es decir, estamos depositando ahí un dinero para que hagan estos, estas personas, ese país, un trabajo que deberíamos hacer nosotros. Y tampoco se fiscaliza. ¿Por qué? Porque si les hacen falta otros 500, pues para allá que van. Ya lo ha visto usted ahí en 5 o 6 noticias, ¿no? Le voy a hacer una pregunta. Esto parece cuando el Imperio Romano contrata a los bárbaros para proteger sus fronteras. Llega un momento que los bárbaros conquistan el Imperio Romano. Está pasando exactamente lo mismo. Yo muy bien, ya no es lo preocupante del momento presente, es lo que viene. Y los dos grandes proyectos, el gasoducto que sube desde Nigeria y que va, de alguna forma, a abastecer a España. Con lo cual vamos a tener una dependencia energética porque el verdadero promotor de ese gasoducto es Marrocos. Y segundo, el túnel que se va a construir en el estrecho de Gibraltar para unir por carretera. Y que ya no haya que usar barcos, sino transporte en carretera. Con lo cual directamente ya nos vamos a enlazar de qué manera con ese país que como hemos visto históricamente es agresivo y violento contra nosotros. Para acabar ya, de todas esas cifras que ha dicho usted, se le olvidaron, seguramente por falta de tiempo, pero que creo que es importante, ¿no? Porque no que focalizarse solamente Marrocos, que también por razones obvias, porque lo tenemos más cerca y porque nos afecta más de… Tenemos fronteras comunes, ¿no? Pero sobre todo y sobre manera por la caja de grillos que se ha vuelto la Unión Europea. Porque se nos olvida los 6.000 millones a Turquía y el mes pasado se ha hecho público y se va a ganar 7.600 millones de euros a Egipto. Que es el nuevo aliado estratégico en este sentido. Pero es que también podemos hablar de los 60 millones para los volcanes occidentales, los 152 millones para Marrocos en otros conceptos, para Nigeria, para Bangladesh 55 millones, para Pakistán 59 millones, para distintos programas que como bien decía Juan Carlos, no se sabe para qué ni por qué. Es decir, no sé si estamos retomando la historia de los bárbaros, pero lo que sí que es cierto es que hay cosas que por lo menos entenderlas cuesta trabajo.